Bueno, mira, en el campo, como al igual en la Compa, y no sabía mucho de ese abasto de agua, teníamos la parte de electrificación, teníamos la parte de pavimento, teníamos las últimas administraciones, y gracias al apoyo de Petróleo Mexicanos, como también lo destacó el señor presidente municipal ahorita, ya tenemos pozos de agua, tenemos palota, tenemos pilas, tenemos electrificación en varias comunidades, ya nos queda algo muy pequeño para terminar al 100% en nuestros activos. Gracias a las gestiones del señor presidente, bien dirigidas, y gracias a todo el apoyo que Petróleo Mexicanos ha tenido, que a la vez y a veces también sacan en su momento de nuestras comunidades, como son las corporaciones y líneas de pozos que hay en cada comunidad.